Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora, quienes están de manera presencial y también quienes están viendo la transmisión sea en vivo en este momento a través de las redes sociales o de forma grabada en fecha posterior. El día de hoy se presentará la denuncia de la corrupción y su problema oculto, prácticas de impunidad en Sonora y estará a cargo los comentarios de la doctora Beatriz Elena Huerta Urquijo. El autor es Manuel Alejandro Encinas Islas. Agradecer a todas y a todos quienes están presentes a ser antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, antes de proceder a la presentación y a los comentarios de la obra. Pues destacar que este libro, este volumen, es parte de un programa permanente que ya tiene varios años aquí en el Colegio de Sonora, que es de los pocos y no es que de los únicos que hay en donde la institución acompaña los mejores trabajos de maestría y de doctorado para que sean publicados. La publicación requiere, por supuesto, no solamente la culminación exitosa del trabajo de investigación y la presentación, la defensa a manera de tesis, sino también la selección dentro de cada uno de los cinco centros que tiene el Colegio de Sonora y luego un proceso editorial, la dictaminación por dictaminadores en par ciego, es decir, que no se conoce quiénes son, la validación de lo que está, las correcciones y todo un proceso que, pues, son meses, más de un año desde el momento en el cual se somete a consideración del comité editorial y por eso para nosotros aquí en el Colegio de Sonora, la Casa de las Ciencias Sociales en Sonora, nos es muy grato siempre eventos como estos y más cuando tenemos como el día de hoy a una invitada de lujo. Y entonces, sin más preámbulo, quisiera presentar para cederle el uso de la voz a la doctora Beatriz Elena Huerta Urquijo, Auditora Mayor de ELISAF. Y ella, muchas gracias. Y también está el autor, el maestro Manuel Alejandro Encinas Islas. Destacar también aquí la presencia, pues, de compañeros, colegas, amigos, amigas de ELISAF, del Colegio de Sonora, de la Unison y, por supuesto, también la presencia tanto de nuestro rector, el doctor José Luis Moreno Vázquez y nuestra directora general académica, la doctora América Lutzley. Muchas gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, que va, sería muy, muy difícil tratar, injusto, de sintetizar la ficha biográfica de nuestra invitada. Destacaré algunos puntos solamente. Ella es doctora en estudios fiscales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene una maestría en administración por la Universidad de Sonora, maestría en ciencias de la educación por el Instituto Tecnológico Superior de KGM, contadora pública por la Universidad de Sonora, maestra de tiempo completo en el departamento de contabilidad de la Universidad de Sonora desde hace más de 26 años, y también fue coordinadora de la maestría en impuestos. Doctora Beatriz Elena Huerta, muchas gracias por aceptarnos la invitación y estar esta tarde aquí en el Colegio de Sonora. Beso del uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, pues, es un placer estar aquí, y sobre todo, pues, estas sorpresas, quiero decir, lo que nos da la vida. Fui invitada a comentar el libro del maestro Manuel Alejandro, y hoy, ahorita aquí, me voy encontrando con su mamá, que son personas muy cercanas, voy a decirlo así, a mi familia, la abuela de Manuel Alejandro y mi madre vienen del mismo pueblo, pero yo creo que hacía fácil más de 20 años que no coincidíamos, ¿no? Entonces, es un gusto para mí estar aquí, y bueno, comentarles este libro, y quiero empezar, pues, dándoles las buenas tardes a quienes hoy nos acompañan en esta bonita tarde, saludando y agradeciendo la invitación que me extendió el Colegio de Sonora, en especial al rector, el doctor José Luis Moreno Vázquez, y al secretario general, el doctor Víctor Samuel Peña Mancillas, así como también a la directora académica, la doctora América Nayeli Lutzley. Estimados colegas, distinguidos invitados y miembros de la comunidad académica, para mí es un privilegio dirigirme a todos ustedes para presentar el libro titulado La denuncia de la corrupción y su problema oculto, prácticas de unidad en Sonora. Una obra minuciosamente elaborada por el investigador Manuel Alejandro en Sinas Islas y publicada bajo el sello del Colegio de Sonora. Esta publicación aborda uno de los temas más complejos y desafiantes de nuestra era, la corrupción y el fenómeno de la cifra oculta, es decir, aquellos actos de corrupción que, aunque son perpetrados, no llegan a ser denunciados y quedan fuera de las estadísticas oficiales, imposibilitando a la sociedad obtener un panorama claro y verídico de este fenómeno. A lo largo de seis capítulos, el autor nos irá guiando por un análisis multidimensional, explorando las razones profundas por los cuales los ciudadanos de Sonora y de México en común no denuncian los actos de corrupción de los cuales son víctimas o testigos. Este fenómeno de cifra oculta representa uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la corrupción y el autor en vecinas islas demuestra que uno de los motivos de este problema son múltiples y complejos. Su obra nos invita a considerar no sólo los aspectos legales y administrativos, sino también los componentes culturales, sociales y psicológicos que rondan a la denuncia de actos de corrupción. Este enfoque interdisciplinario es el resultado de un riguroso proceso de investigación que da cuenta de la dedicación y profesionalismo del autor, quien logró articular y fundamentar su análisis a través de una base sólida, teórica y empírica. ¿Cuál es el contexto y el objetivo de esta obra? Nos podremos preguntar. Bueno, desde el primer capítulo, Encinas Islas establece un contexto amplio y preciso sobre lo que representa la corrupción en el ámbito contemporáneo. Al abordar un problema tan amplio, el autor nos muestra cómo este concepto ha evolucionado a lo largo de las décadas y cómo, aunque existen definiciones generales, no hay un concepto consensuado de manera universal. La corrupción es un término que abarca una amplia gama de prácticas y comportamientos que pueden variar según el contexto, los autores y los sistemas de valores de cada sociedad. El libro resalta cómo en México la corrupción ha sido considerada uno de los principales problemas sociales y económicos afectando tanto a la ciudadanía como al desarrollo de las instituciones públicas. A través de un marco conceptual exhaustivo, el autor explora las distintas definiciones que se han propuesto para entender la corrupción, desde los modelos del agente principal hasta la teoría de la acción colectiva y analiza cómo cada uno de estos enfoques va proporcionando herramientas distintas que permitan abordar el problema. Esta diversidad de conceptos y modelos de análisis es crucial, pues permite entender que la corrupción no es una violación a las leyes, sino una transgresión a los principios éticos y sociales que tienen repercusiones directas en la calidad de vida de los ciudadanos y en la legitimidad de las instituciones. La obra de Manuel Alejandro Encinas Islas tiene como objetivo no sólo ampliar nuestro entendimiento teórico sobre la corrupción, sino también exponer las prácticas de impunidad que perpetúan este fenómeno en Sonora. La investigación que aquí se presenta busca identificar las barreras estructurales y burocráticas que enfrentan los ciudadanos al momento de presentar una denuncia de actos de corrupción y examina cómo estas barreras generan un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones, alimentando así la cifra oculta de la corrupción. Este enfoque que combina teoría y praxis es de gran valor para quienes trabajamos en la auditoría y en la fiscalización, pues nos invita a reflexionar sobre el papel que nuestras instituciones desempeñan en la construcción de un sistema de denuncia accesible y confiable para la ciudadanía. La estructura del libro. ¿Cómo está estructurado? Pues este libro está estructurado en seis capítulos, cada uno de los cuales va abordando un aspecto fundamental de la problemática. Esta estructura facilita la comprensión del tema y permite que el lector se vaya adentrando progresivamente en el análisis de la corrupción y de los obstáculos a las denuncias en el estado de Sonora. En el primer capítulo nombrado comprendiendo el fenómeno de la corrupción, el autor nos presenta una revisión exhaustiva de los modelos y enfoques teóricos que se han utilizado para entender la corrupción. Aquí se exploran las definiciones propuestas en distintos contextos. Permítanme. Perdón. Destacando cómo el término corrupción ha evolucionado en el tiempo y cómo ha sido interpretado desde perspectivas legales, administrativas y políticas. Entre las distintas definiciones que nos presenta el autor sobre la corrupción se describe la de Ross Ackerman, quien señala que la corrupción es el uso ilícito de la disposición a pagar por un criterio de toma de decisiones. Otra de las definiciones que nos menciona el autor y que me pareció muy interesante es la de Kitland, quien propone que la corrupción en general es el mal uso de un cargo o función con fines no oficiales. En Sin As Islas resalta de esta manera la importancia de la definición de corrupción en un marco de la política nacional anticorrupción en México, que considera este problema como un orden social que privilegia modos de interacción e intercambios basados en la particularidad y el favoritismo. Este enfoque es de suma relevancia, pues refleja un esfuerzo por conceptualizar la corrupción desde una perspectiva sistémica y holística que abarca tanto las prácticas individuales como las estructuras institucionales. En el segundo capítulo, el autor aborda un marco conceptual para entender la cifra oculta de la corrupción en Sonora. Este capítulo va profundizando en el concepto de cifra oculta de la corrupción que se refiere a los actos de corrupción que no son denunciados y por ende no quedan registrados en las estadísticas oficiales. El autor analiza cómo este fenómeno limita la capacidad de las instituciones para combatir eficazmente la corrupción, pues al no contar con una información completa y verídica sobre el problema, resulta difícil diseñar políticas públicas adecuadas. En Cinas Islas examina las razones detrás de la falta de las denuncias, destacando factores como la desconfianza en las instituciones, el miedo a las represarias y la percepción de que cualquier denuncia es inútil. Además, el autor introduce el concepto de cargas administrativas que se requiere a las barreras burocráticas que enfrentan los ciudadanos al momento de querer denunciar un acto de corrupción como son la complejidad de los trámites y el tiempo que se tiene que invertir en el proceso. En el tercer capítulo, el autor aborda el marco metodológico y aquí describe la metodología que empleó para su investigación, en la que combinó tanto un enfoque cuantitativo como un enfoque cualitativo a fin de obtener un panorama más detallado del fenómeno de la cifra oculta en Sonora. A través de encuestas, entrevistas y análisis estadísticos, el autor examina la prevalencia de la corrupción en la región y las razones por las cuales los ciudadanos deciden no denunciar. Este enfoque metodológico otorga a la obra una base sólida y confiable que refuerza las conclusiones y recomendaciones propuestas. Además, el autor destaca la importancia de utilizar datos empíricos para respaldar su análisis, lo cual es fundamental para comprender la magnitud del problema y las posibles soluciones. En el cuarto capítulo, el autor habla del estado actual de la cifra oculta de la corrupción en el estado de Sonora. Este capítulo nos presenta un análisis detallado del estado de la corrupción en nuestro estado, basándose en los datos de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental y en entrevistas con actores claves dentro de las instituciones públicas. El autor en Sinas Islas señala datos muy interesantes sobre el problema de la corrupción en la entidad. Algunos ejemplos son los siguientes. Señala que en el periodo del 2011 al 2019, la corrupción se ha mantenido como uno de los tres problemas más importantes del estado de Sonora. También se menciona que en Sonora, más del 90 por ciento de las personas que han sido víctimas de corrupción no presentan una denuncia, lo cual refleja una falta de confianza en las instituciones encargadas de atender estos casos. Entre los motivos para no denunciar, el autor identifica la percepción de que no se hará justicia, el miedo a la represaria y la desinformación sobre los canales adecuados para poder presentar una denuncia. Este análisis ofrece una visión integral del problema y destaca la necesidad de fortalecer las instituciones para que puedan responder eficazmente a las demandas de los ciudadanos. En el quinto capítulo, se abordan los hallazgos de los mecanismos de denuncia. Aquí se detallan los hallazgos sobre estos mecanismos de denuncia y las barreras que enfrentan los ciudadanos para poder presentarlas. A través de entrevistas y análisis de datos, el autor identifica los puntos críticos en el proceso de denuncia, tales como son la falta de recurso en las organizaciones gubernamentales, la falta de capacitación o inadecuada capacitación al personal encargado de recibir y procesar las denuncias y la complejidad de los trámites administrativos. El autor también explora las posibles consecuencias de la cifra oculta en la sociedad, señalando que la corrupción, al no ser denunciada, se convierte en una norma socialmente aceptada, lo cual erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y perpetúa un ciclo de impunidad constante. En el sexto capítulo, el autor nos presenta sus conclusiones y recomendaciones. Y aquí hace mención de que propone una serie de recomendaciones para reducir lo que conocemos como la cifra oculta de la corrupción. Entre sus sugerencias, cabe mencionar que destaca la importancia de reformar los procesos de denuncia para hacerlos accesibles y transparentes, mejorar la capacitación y los recursos de las instituciones encargadas de atender las denuncias y crear mecanismos de denuncia anónima que permitan a los ciudadanos expresar sus inquietudes sin temor a una represaria. Estas recomendaciones son de suma relevancia para cualquier institución interesada en mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y representa para todos nosotros, comunidad académica, funcionarios públicos, alumnos y demás, un llamado a la acción para que trabajemos en mejorar la transparencia y la fiscalización y tratar de esta manera de abatir la cifra oculta. Dentro de las reflexiones finales, quiero mencionar que la denuncia de la corrupción y su problema oculto es una obra que desafía a las instituciones y a la sociedad en su conjunto a reconsiderar su papel en la lucha contra la corrupción. A través de un análisis detallado y fundamentado, Manuel Alejandro, en Sin As Islas, nos ofrece una visión clara y profunda del fenómeno de la cifra oculta y nos recuerda que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una sociedad democrática. En el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización comprendemos la importancia de construir una relación de confianza con la ciudadanía y este libro nos brinda una valiosa herramienta para avanzar y reflexionar en este tema y tratar de cumplir con los objetivos de bajar la llamada cifra oculta. Estamos conscientes de que la corrupción es un fenómeno que socava los cimientos de la democracia y el desarrollo social y su erradicación requiere de un enfoque integral que abarque la prevención, detección y sanción de un acto de corrupción. En este contexto, la denuncia ciudadana se erige como un componente esencial. Cuando los ciudadanos se sienten empoderados para denunciar actos de corrupción, esto contribuye a la construcción de una cultura de transparencia y responsabilidad. Sin embargo, esta capacidad de denuncia debe de ser alimentada en un entorno propicio que fomente la confianza en las instituciones y garantice la protección de quien se atreve a hablar y a presentar y a presentar una denuncia. La prevención es la primera etapa en la lucha contra la corrupción y se centra en establecer mecanismos que minimicen las oportunidades para que los actos corruptos puedan ocurrir. Esto incluye la educación y la sensibilización de la ciudadanía sobre sus derechos y la importancia de su participación activa en la vigilancia de quienes ocupan los puestos de poder. La promoción de los valores éticos y la creación de canales de denuncia accesibles y seguros son cruciales. Sin embargo, la prevención por sí sola no es suficiente, requiere un marco institucional robusto que respalde estas iniciativas y brinde credibilidad a las denuncias. La detención efectiva de la corrupción depende de la capacidad de las instituciones para investigar y actuar sobre las denuncias recibidas. Aquí es donde la denuncia ciudadana juega un papel crucial, pues puede revelar prácticas corruptas que de otro modo permanecerían ocultas. No obstante, la eficacia de este proceso está intrínsecamente ligada a la independencia y fortaleza de las instituciones encargadas de la fiscalización y la justicia. Si las instituciones son débiles o están permeadas por la corrupción, la denuncia se convierte en un esfuerzo inútil, desalentando la participación ciudadana. Finalmente, la sanción es la etapa donde se demuestra el compromiso de un Estado con la lucha contra la corrupción. Para que las denuncias tengan un impacto real, es fundamental que se implementen medidas efectivas contra quienes cometen actos de corrupción. Esto no solo incluye una imposición de penas, sino también la restauración de la confianza en el sistema, un entorno donde las denuncias son tomadas en serio y conducen a consecuencias tangibles, no solo disuade la corrupción, sino que también motiva a más ciudadanos a involucrarse y presentar denuncias. En resumen, fomentar la denuncia ciudadana es vital, pero debe de ir acompañado de instituciones sólidas y un entorno que respalde y proteja a quienes luchan contra la corrupción. Finalmente, quiero felicitar al maestro Manuel Alejandro Encinas Islas y, por supuesto, al Colegio de Sonora por esta significativa aportación al estudio de la corrupción, que creo que vendrá a ser de mucha utilidad para quienes tengamos la oportunidad de leer y analizar lo que el maestro Encinas Islas nos presenta, como la lucha contra la corrupción y, sobre todo, abatir la cifra oculta, las no denuncias por el temor a que las instituciones no le den la debida atención y que queden como un grito, vamos a decirlo así, en el desierto, un grito que nadie escucha. Muchas gracias a todos ustedes y muchas felicidades al maestro Encinas Islas por esta obra y al colegio por impulsar a investigadores sobre temas tan actuales y tan importantes, no sólo para nuestro estado, sino para todo México. Muchas gracias y excelente tarde a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Huerta Urquijo. Es el turno del maestro Manuel Alejandro Encinas Islas, autor del libro. También algunas líneas sobre su trayectoria. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora dentro de la línea de investigación, análisis y evaluación de políticas públicas. Cuenta con experiencia profesional en servicio público como abogado postulante y docente a nivel media superior y superior. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Sonora, adscrito al Departamento de Sociología y Administración Pública e imparte clases del Programa Universitario de Ética y en la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Sociales. Maestro Encinas Islas, te escuchamos. Listo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Y quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que están aquí presentes, que hay familiares, amigos, compañeras y compañeros servidores públicos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y de algunos otros entes públicos de la Secretaría del Sistema Anticorrupción. Muchas gracias por estar aquí y particularmente quisiera aprovechar para agradecer por ahí que veo alumnas, alumnos y exalumnas y exalumnos que me da mucho gusto que estén aquí, que quiero aclarar que vienen voluntariamente. Por ahí existen esos mecanismos a veces de amenaza, pero yo no hago uso de ellos. Entonces me da mucho gusto verles aquí porque es genuina su interés por el evento. Entonces, muchas gracias por estar acá. Ya la doctora Huerta hacía un recuento del contenido de este trabajo que ya le he dado tantas vueltas en estos últimos años y lo he visto y lo he vuelto a ver y lo he vuelto a ver. Entonces quisiera yo aprovechar este espacio y que estén aquí presentes, más que para hablar de los números que a veces pueden ser así como muy desalentadores para la ciudadanía en general, en el estado actual en el que se encuentran las cosas, muy retadores para quienes nos acompañan desde el servicio público, nos vuelven ahí como una especie de carga, así como un recordatorio incómodo a veces de lo mucho que queda por hacer todavía en el estado y pues que son a fin de cuentas materia de quienes estamos aquí como desde el lado académico analizando y que son los fundamentos a veces de las decisiones que se toman en lo público. Más allá de hablar de los números, quisiera comentar un poco respecto a los motivos o las razones del por qué este tema, que creo que eso es lo que nos puede quedar de esta reunión y que me gustaría que retomáramos un poco para la reflexión. El problema de la corrupción pues está de más hablar también de los efectos, es perceptible en múltiples ámbitos de la vida. Creo que todos aquí vamos a coincidir en que de alguna u otra manera identificamos ese fenómeno presente en nuestro contexto e incluso pudiéramos decirnos víctimas en algunas situaciones concretas. Entonces los números hablan por sí solos, el 89, 90% de las personas pensaríamos que es algo muy frecuente o frecuente en nuestro estado y en nuestro país y es el segundo problema más importante, al menos en los últimos 10 años, pero estudiando este tema he llegado digamos hasta la época de la colonia y vamos a encontrar figuras jurídicas que justo intentaban contener este fenómeno antes de que fuera esto lo que conocemos como México. Y durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX pues vamos a ver cómo constantemente los gobiernos se han esforzado por contener el problema de la corrupción en sus múltiples vertientes. Entonces es un problema que llevamos acompañando a la vida de nuestro país desde su nacimiento y que sigue presente y sigue latente, lamentablemente todavía hay mucho trabajo que hacer ahí. Y en particular, bueno, es un fenómeno muy complejo que para quienes lo trabajamos desde el ámbito académico resulta un reto, por ahí lo planteo en algunos de los capítulos del libro, de entrada definir qué entendemos por corrupción y qué es lo que está ocurriendo cuando pensamos en corrupción, qué es lo que está pasando por la cabeza de cada persona. Porque inclusive y por ahí en una de las clases de la universidad, que justo se aborda este tema, al preguntarles qué es corrupción me pueden dar 15, 20 definiciones distintas en el mismo salón. Entonces ese es un primer problema porque tendríamos que unificar lo que estamos entendiendo en lo público respecto a este problema, porque a partir de esa definición es de donde va a surgir también nuestra percepción del problema y es donde vamos a poder identificar en algunas situaciones si somos o no víctimas. Entonces ese es un primer problema para quienes estudiamos este tema, porque bueno, podemos hablar de muchas cosas. Entonces el tema me interesa, más allá de sus retos o su complejidad, por una cuestión que tiene que ver con los valores que deberíamos de ver en la vida pública. Y aquí el libro plantea así como una doble visión de este problema. Por un lado la cifra oculta representa esa percepción que tenemos la ciudadanía respecto a las autoridades, esa desconfianza generalizada que se tiene y creo que es lastimoso que en un gobierno democrático tendríamos que entender al gobierno como parte nuestro, no como alguien separado. Entonces el que yo desconfíe de las autoridades es de alguna manera desconfiar de algo de lo que yo formo parte, no debiera de verse como dos mundos separados y dos sujetos distintos. De hecho, pues por aquí si volteamos alrededor, estamos revueltos entre personas que están en el servicio público y no lo están. Entonces todos en conjunto formamos esta sociedad, en este caso este estado. Entonces el tener una desconfianza por las autoridades ya de entrada debería preocuparnos al ciudadano respecto a cómo nos estamos ligando con la vida pública y al servidor público sobre el compromiso y sobre la calidad de nuestro trabajo, de quienes están en el servicio público. Entonces el libro se enfrenta con esta situación o este tema sensible que es la no denuncia, porque precisamente la denuncia es el punto de contacto entre el ciudadano que es víctima y la autoridad que empieza con sus funciones de investigación. En el caso concreto, que ya decía la doctora Huerta, pues también hay funciones de prevención, pero justo el punto en donde se conecta el fenómeno de la corrupción que experimenta la sociedad con el gobierno es a través de la denuncia. Es el momento en el que se pone en el escritorio y de un lado del escritorio está el ciudadano pidiendo justicia y del otro lado está la servidora pública o el servidor público que tiene esa responsabilidad. Entonces ese es el punto, digamos, de donde surge el interés por este trabajo porque tiene esas dos vertientes. Puedo por un lado entender y analizar los motivos que hacen que el ciudadano no se acerque, que están por ahí bien documentados y están expuestos en algunos estudios estadísticos de Inegi, pero particularmente el libro se centra en lo que ocurre cuando el ciudadano pone la denuncia sobre el escritorio y cómo esa denuncia transita a veces a través de diferentes instituciones o a través de diferentes etapas procesales. Y cómo todo eso que ocurre detrás del escritorio termina impactando o mermando en la confianza que la ciudadanía tenemos respecto a las autoridades. Entonces el libro de alguna manera o el trabajo de la cifra oculta nos reta por los dos polos de ese problema, a los servidores públicos a replantear las estrategias, a analizar, a lo mejor replantear, digamos, la estrategia cuando no identificamos que está siendo eficaz y al ciudadano a replantearnos justo qué es lo que estamos construyendo como gobierno y como instituciones que está teniendo estos resultados y que estamos teniendo esta percepción de ineficacia generalizada, obviamente con sus honrosas excepciones. Entonces es un tema que yo identifico muy frecuentemente en muchos ámbitos, también sale de la Procuración y la Administración de Justicia. Hay una desconfianza generalizada en toda la actividad pública de gobierno. Entonces pareciera a veces que es más fácil señalar y responsabilizar a los otros, como si quienes componen el gobierno o como si quienes están tomando la decisión fueran distintos de esta sociedad, como si vinieran de fuera, como si no formaran parte de nosotros. Y se nos olvida que justo son decisiones que más adelante después pueden estar en nuestras manos. Entonces por eso es importante que la ciudadanía se involucre y por eso justo la cifra oculta también refleja una falta de participación de la ciudadanía. Entonces estas reflexiones que van, digamos, tanto para la ciudadanía como para el servicio público, que espero no se entiendan como regaño o sermón, sino que sean más bien como un momento de análisis que nos motive a entender a la corrupción desde una perspectiva propositiva, que el problema no solamente sea desalentador para participar, que sea inhibidor de la participación ciudadana, sino que sea un reto y que sea justo una motivación a involucrarnos activamente a través de los múltiples mecanismos que existen. Ya sea, por ejemplo, tenemos aquí la presencia de la doctora Huerta, que están en el organismo de fiscalización y que tiene espacios para la ciudadanía. Pero también los podemos encontrar en otras instituciones y lo podemos encontrar esa participación en nuestro quehacer diario, en los diferentes ambientes donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, existe o hay una necesidad de que nos involucremos en lo público, en la decisión, en los proyectos que impactan a todas las personas y no mantenernos al margen. Entonces, digamos, mi comentario, mi motivación por entender este problema de la corrupción, que es muy complejo y que me puede dar a lo mejor toda la vida, para estarle dando vueltas y vueltas en sus diferentes vertientes. Entonces, en este momento está centrado justo en esta situación, en este punto de contacto, en este lado ciudadano y en este lado del servicio público que requiere una reflexión por ambas partes. El trabajo, pues como bien decía la doctora Huerta, sintetiza por ahí una serie de cuerpos teóricos de corrientes de la academia que nos ayudan a entender y a explicar este problema y también recopila una serie de datos estadísticos que ya están previamente documentados, pero también recopila la experiencia del servidor público. Por una cuestión metodológica, pues no podía abordar en este proyecto todas las vertientes que pudiera tener, pero sí se seleccionó la experiencia del servidor público y a través de platicar con diferentes personas responsables de la recepción y tramitación de denuncias, pues justo es importante también entender lo que está ocurriendo detrás de, para ese ciudadano que en este momento está ejerciendo una función pública, pero que después puedo ser yo sentado en ese espacio, ¿no? Entonces, entendernos como alguien que puede estar en esa posición, en una posición que a veces tiene limitaciones, en una posición que a veces atraviesa retos, y en una posición que a veces está muy comprometida con alcanzar estos objetivos, pero que las condiciones del contexto le hacen una tarea un poco compleja, ¿no? Entonces, el libro más o menos aterriza las reflexiones en entender lo que ocurre detrás del escritorio y lo que ocurre con la persona servidora pública que le está dando trámite a esto, y espero que nos sirva como reflexión tanto a la ciudadanía como al servicio público, que nos vuelva más participativos y no nos desanime o no nos desaliente, es el problema que yo veo a veces a ver los números de la corrupción, que nos invite y que nos rete a involucrarnos a través de los diferentes mecanismos que están en la vida pública, y que sea un recordatorio permanente de lo que realmente debe indignarnos en la sociedad y de lo que merece nuestra atención, nuestros esfuerzos y nuestra colaboración. Entonces, les invito, les agradezco por estar aquí presentes, a quienes nos siguen en las redes sociales, y les invito a que se acerquen a la obra, a que la consulten y que profundicemos un poco más en este tema que demanda participación de todas y todos. Entonces, por mi parte, y a todos. Muchas gracias, maestro. Pasamos a una ronda de preguntas, de reacciones, en tanto levantan la mano por redes sociales. Isela Valenzuela felicita ampliamente al maestro Manuel Alejandro Encinas Islas por su libro que centra su contenido en aspectos a considerar para una mejora en nuestra sociedad. Felicidades. Aquí en auditorio, si gustan levantar la mano, alguna pregunta, comentario, reclamo, con toda libertad. Acá adelante, la maestra, la directora, general académica, América Lutz. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Buenas noches. Pues primero que nada, muchísimas felicidades, Manuel Alejandro. Siempre es un orgullo para el colegio que los estudiantes puedan generar investigación de alta calidad, y pues tú no eres la excepción, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Qué gran orgullo como parte de la institución. Yo tengo una pregunta que me surge a raíz del trabajo de investigación que yo he hecho con comunidades que están expuestas pues a la gran industria extractiva, ¿no? A la minería de gran escala, y las experiencias que tienen ellos dentro de ese entorno, en esas luchas muy locales que tienen que ver con agua, con territorio y demás, y donde la población pues efectivamente nos involucra en una serie de acciones colectivas. No voy a mencionar ningún caso en particular. Es una pregunta en general. ¿Tú desde el punto de vista de tu investigación consideras que tenemos suficiente en ciencias sociales para entender regímenes, por ejemplo, que están cooptados por el gran capital, o que están cooptados por el narcotráfico, o que están cooptados por una serie de como grandes poderes, que de repente hay un modo supuesto de funcionar, hay una serie de leyes a las que nos tenemos que atener, pero de repente hay grupos que están pareciera completamente por encima de eso e incluso no solamente falta que la gente quiera participar denunciando, sino hay todos los incentivos de miedo y de riesgo para no hacerlo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿desde lo que tú viste metodológicamente, teóricamente hablando, es suficiente los marcos que tenemos para comprender esos procesos, o por ahí falta un poco más desde las ciencias sociales para entender esas conexiones ahí entre este tipo de grupos que están completamente por fuera de la ley, del sistema constitucional en ese sentido? Y pues sin ser experta lo pregunto, no me falta leer con detalle el libro para conocer, pero esa es mi pregunta. Gracias y felicidades. Gracias. Entonces, vamos a ver si hay otro comentario. Respondemos entonces, gracias. Ok. Bueno, el problema de la corrupción está presente en muchos ámbitos de la vida y en esos diferentes ámbitos tiene diferentes manifestaciones y diferentes expresiones, ¿no? Entonces, es importante tener en claro eso. No es la misma ser víctima de corrupción en un trámite aquí en el centro de gobierno, en una oficina refrigerada, que el acto de corrupción haga depender tu comunidad de ello, por ejemplo, ¿no? Como puede ser en el caso de la actividad de la minería, que la asignación fuera de los marcos legales o sin respetar el bien común puede tener como consecuencia pérdidas humanas o la pérdida incluso pues del medio ambiente donde se desarrolla una comunidad. Entonces, definitivamente es importante. Yo pensaría que no es suficiente todavía el trabajo que se ha realizado y particularmente en el contexto local creo que queda mucho por hacer. Incluso pudiéramos decir que a nivel nacional, pues no es suficiente para poder entender en los contextos específicos, no es suficiente la investigación que se ha realizado hasta este momento. Cuando yo empecé a delimitar este tema, uno de los primeros hallazgos que se encuentran por ahí es justo la falta de estudios localizados en el contexto de Sonora. Entonces, el abordar un problema y enfocarnos solo en lo que ocurre en Sonora en el ámbito de la corrupción, pues es una de las primeras tareas o retos que tiene pendientes las ciencias sociales porque sí es mucha la falta de información, de evidencia empírica para la toma de decisiones. Otro problema que tiene la corrupción, que uno lo mencionaba ahorita brevemente, justo es que está sostenida en mucho por percepciones. Entonces, es un problema muy grande en percepciones, pero distinto, no quiere decir que sea menor, pero distinto en la frecuencia, la prevalencia de las víctimas o la incidencia de los actos. Entonces, creo que es importante, justo que más allá de las percepciones generalizadas de corrupción, no empecemos a generar evidencia o datos empíricos que nos den ese soporte para decir, bueno, las decisiones deben apuntar en este sentido, con esta evidencia que ha surgido de lo local, que ha surgido de metodologías rigurosas de las ciencias sociales. Entonces, creo que el reto todavía es muy grande para las ciencias sociales y particularmente en el caso de Sonora, al menos la investigación realizada sí me permite sostener esta afirmación de que todavía hay mucha ausencia de información conseguida a través de metodologías sólidas que nos provea la ciencia. Entonces, sí, sigue habiendo, sí, seguimos teniendo todavía ese pendiente o esa área de oportunidad para aprovecharla a quienes tengan interés, a propósito que hay por aquí estudiantes y compañeros del colegio y hay algunos estudiantes de diferentes áreas de las ciencias sociales. Entonces, sigue siendo todavía un campo y sigue siendo también un área de oportunidad para las instituciones para generar estos insumos que ayuden a soportar las decisiones en evidencia. Muchas gracias. Y, por supuesto, junto con la felicitación por la publicación de este libro y ya su presentación en Sociedad, que es, digamos, el término del proceso editorial y que empieza la vida justamente para aportar en la reflexión y en la discusión, destacar de veras y agradecer la presencia de la doctora Beatriz Huerta Urquijo, el haber dado un espacio en su agenda y, bueno, además, la reflexión y el análisis que hace de la obra de Manuel Alejandro Encinas, que además, debo decir, pensé que lo iba a decir él, pero a mí siempre me ha destacado esto, es un trabajo que se escribe en pandemia. Entonces, fue diferente al proyecto inicial y que se enfrentó no solamente con, digamos, la parte anímica, sino además justamente con la parte metodológica, como acercarte a un fenómeno en un contexto que como que de repente ya se nos olvida, pero que nos presentó a todos y a todas muchas diferentes. Pero, en fin, de veras, algo muy modesto para la doctora Beatriz Elena Huerta Urquijo es una constancia, muestra de agradecimiento por haber estado aquí con nosotros como comentarista en la presentación del libro La Denuncia de la Corrupción y su Problema Oculto, Prácticas de la Impunidad en Sonora. Por supuesto, el Colegio de Sonora es la casa suya, de ustedes, del ISAF, para los proyectos que estén por venir. Y a todas y a todos, con esto yo cerraría. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.